Este es el momento dramático en el que un coche se lleva por delante a seis menores en Perú. El vehículo lo conducía una profesora que dio media vuelta en un lugar prohibido en mitad de la avenida Benavides en Lima y se llevó por delante a cinco alumnas de 15 y 16 años del mismo centro escolar en el que ella trabaja, así como a una niña de tres años que fue la que resultó herida más grave. El resto solo sufrieron contusiones. La profesora fue trasladada a comisaría para ser interrogada. Testigos aseguran que el vehículo iba a una velocidad excesiva.